Al día siguiente de un partido en el que le cayó una bronca de esas que se recuerdan y en el que recibió el desprecio de su propio compañero, Jamal pudo cambiar de aires, llegar a las rozas y empezar a entrenar con otra equipación y con un ambiente mucho menos tenso del que se vive en Camparsa. Se juntó con amigos y recibió el cariño de la afición en un lugar, la selección española, donde se siente importante. Solo ha jugado dos partidos con España, los suficientes como para demostrar que le va a poner carísima la titularidad a cualquiera. Con De La Fuente tiene muchas posibilidades de convertirse en indiscutible, un papel más importante del que tiene con Xavi, para el que es un revulsivo de lujo. Esta noche, la Min tiene la oportunidad de recuperar la sonrisa. Tiene ante sí una selección a la que destrozó en el partido de la primera vuelta a base de regates de desborde y de imaginación. No le metió gol, pero llevó todo el peso de los ataques contra los chipriotas. Para De La Fuente es imprescindible tenerle con la confianza que necesita para que saque el descaro que tiene. Los delanteros se toman el tenerle a un lado como un lujo que solo puede beneficiarles. Es la hora de volver a sonreír y de autodeclararse imprescindible para esta selección.